Música Superando las matrículas de años anteriores y con la firme convicción en acceder a sus aulas por el prestigio y beneficios, la Universidad de Los Lagos fue elegida por muchos estudiantes de Osorno y la región como la casa de estudios en la cual no sólo deciden su futuro académico, sino también el nuevo camino del resto de sus vidas. Es importante considerar que para la elección de la universidad hay argumentos que se repiten, universidad pública, regional, con gratuidad y la constante de una historia de tradición familiar, lo que se ha vivido en estos días del proceso de matrículas que se inició el lunes 11 y terminó el 13 de esta semana en una primera etapa. Al respecto, Oscar Garrido, rector de la Universidad de Los Lagos, entregó su apreciación del tema. Estamos muy satisfechos, yo siento que ha sido un proceso excepcional en el sentido de que, a diferencia de años anteriores, hoy día tenemos un incremento por sobre el 20% de la matrícula y hemos superado la estadística original que nos había entregado el propio Ministerio, donde ya estamos sobre el 60% de gratuidad de los alumnos que ingresan a primer año. Carreras altamente demandadas, siguen liderando fundamentalmente las carreras del ámbito de la salud, pero además mejoras sustantivas en algunas otras carreras distintas a las del área, que ya señalo, del área de salud. Y satisfecho, yo diría que esto hoy día fortalece la autoestima general de nuestros funcionarios y de nuestros propios estudiantes. Y por otro lado, yo diría que lo más central es sentir cómo las familias de la región llegan a la universidad y ven que se va concretando una política tan sustantiva como es la gratuidad y les da la tranquilidad de poder asegurar que su hijo, en la opción de tomar una carrera profesional o técnica, les permite de alguna manera cumplir con el sueño y aspiración que tienen. En cuanto a la elección de la Universidad de Los Lagos, en su rol de universidad estatal, regional y gratuita, Cecilia Plana, secretaria de Estudios y encargada del proceso de admisión 2016, se refirió a la importancia para el estudiante de esta decisión. Hoy día, buena parte de las carreras ya de ingreso a PSU tienen una buena acreditación, y entre otras cosas, tanto en la formación de profesionales, muchos profesionales, por ejemplo, profesores, administradores públicos, ingenieros comerciales, contadores, auditores, una buena cantidad de los que hoy día están trabajando en la región son egresados de acá. Decididamente a estudiar por vocación la carrera de Psicología, Cristian Oliva, de Osorno, explicó su postura. La elegí por su prestigio, o sea, igual tengo estos amigos y parientes que estudian. Mi sueño sería poder ejercerme como profesional en cualquier área, o sea, me da lo mismo, sino que poder ejercer como yo quiera, y hacerlo bien, y poder ser, digamos, el mejor psicólogo del mundo. Camilo Moraga, matriculado en Ingeniería Civil y en Informática, tiene también muy clara su decisión. La escogí principalmente porque es una carrera que me llama la atención, me gusta, y escogí la Universidad de los Lagos porque es una universidad estatal, tiene prestigio, y principalmente porque igual esto presenta investigación. Carla Díaz, estudiante de cuarto año en Kinesiología y que forma parte del equipo de atención y orientación a los estudiantes que ingresan a la universidad, se manifestó al respecto de este proceso. Vengan, que aprovechen las oportunidades, los beneficios que se les puede dar acá, por ejemplo, en primer lugar está la gratuidad, y luego vienen una serie de becas y beneficios que las pueden aprovechar acá como es una universidad estatal. Finalmente, recordar a los estudiantes la invitación a seguir postulando en esta segunda etapa, que se extiende desde el 14 de enero hasta el 20 del mismo mes.